¿A quién pillo? No quiero pillar a alguien que haya jugado ya con él. ¿Esto qué es? ¿Normal? ¿Cruasificatoria? Normal y corriente de la vida. En verdad me apetece una de Profes, tío. Vale, me confundí completamente. O sea, pensé que mi granía sería Mazu con la de Profes. Estaba pensando en coger el Slark. Voy a medio, ala. Me riego. Yo en por cierto me he confundido y me he puesto el silencio. Así que si entra alguien, enchufarle. Vale. Como a este. Como a ese ya que está silenciado. Señora Lina. Cabrón, ¿y ese es ese de ahora o qué? Esta Lina es la de verdad. Más que nada porque creo que las copias no lanzan habilidades. Por prevení que cura, no me caso. ¿Cruge, cruge, cruge? Sí, sí, estoy crujeando. Por listo. ¡Uno! ¡Oh! El Slark es malísimo, tío. Viene bien aquí Lina, ¿la veis? Va a mí, va a mí. Cuidado Lina, cuidado Lina, cuidado Lina, cuidado Lina. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy intentando tirarle toda la torre a la torre que pueda. ¿Sigues? ¿Sigues? ¿Me defiendes? Y a volver ya. Espérate que no tengo yo nada. Lo que quiero es evitarla. Yo no quiero escapar, yo quiero matarla. Vale, vale. Pues yo sí que me escapo. Pero es que en cuanto sea nivel 6 en el Juger ya olvidaros de que aquí podamos hacer algo. Espera, espera, espera. ¡Una torta más! Venga, ya está. La torre de en medio ha caído. Tengo invisibilidad en botella. Subo y nos metemos por detrás. Sí. ¿A mí? Va. Van a por ti, van a por ti. ¿Aguantas? Sí, sí, me los cargo, me los cargo. No quiero guardar. Está tú también, cuidado. ¡Wow, wow, una polla! ¿Tú y esto? Están todos, tío. He venido, tengo uno más. Métale toda la caña que pueda. No se me hace a el TP, tío, porque... ¡Oh, no! No, tío. Ya está, déjalo estar, déjalo estar. Si te da tiempo a irte a ti, si no, da igual. Yo estoy subiendo... ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Que no te bloqueo! Abajo guay, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde podemos ayudar, tío? No estoy, no estoy, no estoy. ¡Ay, que te ha pillado problema! ¿Pero qué haces por ahí, loco? ¡No! Voy de camino, voy de camino. Ah, bueno, dirías su mortalidad. Yo también voy, yo también voy, yo también voy. Muerto uno. Ah, me han matado. Buenísimo, amigo. All task, all task. Salta, salta. Buena, venga. Ahora al otro. Otro, otro. Eso, ya, ya estoy. No va muy lejos. Espera un segundo, locos. Hay tres en mí, o sea, al frente hay dos. Van hacia allí, cuidado. Cuidado por aquí. No, no puede pillar. ¡Eh, Lina! Venga, Lina. Venga, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Por la torre, al saco. Torre, 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 torre. Bueno, bueno. Con la vida que tenemos todos, tío. Joder, no me bloquees, tío. Métete, métete, saco. No. Me has bloqueado, cabrón. Me piro. Me piro, me piro, me piro. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. El puto silencio le metió el enigma. Le tiene que haber jodido la vida a ellos. Vamos, vamos, vamos. Uy, madre. Mira este de aquí. Vamos para allá. Vamos a salvarlo. A ver si... No, no. Me va a dar seguro. Estamos cuatro, eh. Sí, sí. Oh, Lina, le he jodido. Guau, una polla. Qué pena. Os han pillado, pesdosas. Corre, corre, corre. ¿Te sigue? Te va a matar. No, 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 no. Le mata antes, le mata antes. Muy buena. A tomar por culo. Hay una Lina que muere. Buenísima. Y baja por tú. Me he pollao, me he pollao. No tengo a manada, eh. No. Hola. Dale caña, dale caña. Me lo he llevado, mierda. Qué propieta está. Hijoputa. Lo siento. Tres, dos, uno, y mi tibia. Esto, David, ¿has leído que hace la hoja sombría nueva? Nos metemos por detrás, eh. Vas a morir por mis cojones, vas a morir. Joder, otra vez, tío. Otra vez, tío. Otra vez. Cesao, macho. Muérete, cabrón. Lo he silenciado tarde, pero lo he silenciado. Mira, ese está rasco. Nunca se va. Oh, mira, Runei. Ilusión, no más. Ilusión, 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 ilusión. Mata. Mata, mata. Mata, mata. Mata, pero bien matao. Mata, pero bien matao. Con el Dark es un suicida, eh. No, 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 no. ¿Quién es el amarillo? Que venga hacia mí. Hacia mí. Hola, hola. Mira, mira, mira. Nos han pillado ahí haciendo el ansia. Oh, 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 oh. Tío, ¿qué cojones hace el Slash? No sé, tío. Se ha metido ahí. Mata uno. Seguimos. Y el... ¡Puta puta bestia! Pero esta bestia no sobrevive. Ese sí que me jode, ese es que me folla, tío. Es que el puto Jugger, tío, me revienta. Mata. Fuah, ya no me van a comer a mí. Tío, normal. Somos juegos con uno menos. Van juntos, habéis visto que yo pa' un culo. Está nivel 11 del Dark. Nooooo. Nada, me tenía que chocar ellos. No podían dejarme en paz. Y Stun. ¿Veis como usan polvos, tío? Y nosotros no. Lina muerta. Seguimos. Me ha matado su courier. Lo voy hacia arriba, ¿vale? Sigue, sigue con él. Sigue con él, sigue con él. Vamos a por el desgraciado este. Está por ahí tus también, eh. Ojito. Igual. Disculpa eso. Buenísima. Venga, pa'lante, 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 pa'lante. Detrás. Buenísima. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A la torre, saco ya. Vale, yo sigo. Yo sigo, yo sigo. Están ahí todos, eh. Buenísima. Buenísima. No sé, ojo. Bueno. Yo tiro esta torre. Aguantáis ahí bien. Aguantáis ahí bien. Au, au, au. Casi. ¿Te silencias? Vale, no. A ver. Están ya otros vivos. Me piro, me piro. Me piro, me piro. ¿Te has jodido, mazu? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ah. 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 ¿Estáis viendo tú? Estáis. Uh. ¿Estáis viendo mi persecución? Mira, mira, mira. Ahí le tenéis, crujidle tú. Ha gastado el ulti, o sea que no tiene ulti. Joder, qué hostia me ha dado. Una verga, una verga, una verga. Ah, me muero. Ah. Lina muerto. Lina muerto. Lina muerto, madre mía. Y la enigma ha gastado la ulti. No tienen, no tienen mierda. Jugger, jugger, jugger loco. Te va a comer, me parece a mí, eh. Sí, le voy a llevar así que te gana. Oh, oh, oh. Sí, sí, buena, buena. Si te curas. Está el like, está tus. Está tus. Sí, lo sé, lo sé. Pero está el like que te ayuda en un momento. ¿Que me ve aquí? Ya, ya, ya. Pero ¿y qué quieres que haga? ¿Qué cojones quieres que haga? A ver. Era el sebo. Era el sebo para que escapara de las promes. Nooo. Nooo. Vale, los estás distrayendo. Eso es bueno. Lo digo más que nada porque se han distraído un huevo ahí. Ahí va una. ¿Qué nivel tiene tú? Ah, nivel 25. Es tremendo, eh. Mira tus, mira tus, mira tus. ¿Dónde vas tú, fulano? Alaa. Torreta está tirado y estamos tirando pegados. Te lo follas, eh. Te lo follas. Tirao aquí. Tirao aquí. ¿Te puedes dar la vuelta? Tirao torre. Me pino. De hecho me voy a hacer jungla a curarme porque me han dejado jodido de vida, ¿vale? Me han crujido, eh. Sí, totalmente. ¿Tirao torre? He tirado torre, he tirado torre. Pues seguís arriba porque estamos jugando. No puedo. Mira mi vida, tío. Se me viene un poquito. A ver, estáis cuidados, eh. Muy buena. Pues ala. Cortamos aquí. Despedir. Adiós. Hasta aquí. Hasta luego. Hasta luego.